En jornada de trabajo del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, realizaron la entrega de la modernización del Camino de San José de Guedó-Santa Cruz, en el municipio de Soyaniquilpan, con el propósito de mejorar los caminos rurales del país. Obra realizada con una longitud de 1.2 kilómetros con un ancho de 7 metros, beneficiando a 14.450 personas, con un monto de 5 millones de pesos. El licenciado Jorge Espinoza Arciniega, presidente de Soyaniquilpan, señaló la importancia de trabajar en coordinación con los tres poderes de gobierno, para el beneficio de los ciudadanos. Porque sin duda quienes disfrutamos de las comodidades de ello, pues somos los que aquí vivimos, somos los que aquí estamos y esto, yo siempre he dicho, no se logra, no se logra solo. Yo quisiera que les brindáramos un fuerte aplauso en gratitud al apoyo que nos han dado y ese recurso que asignan para nuestro municipio. En su intervención, el maestro Alejandro Lambretón Narro, director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, señaló que esta inversión que se realizó en el municipio es muy importante, ya que permite el crecimiento en infraestructura para Soyaniquilpan, con el único propósito de mejorar los medios y métodos de transporte. Y aquí es una obra no tan pequeña, pero es una obra de gran trascendencia. Esta obra es un ejemplo palpable y concreto. Se logra, como aquí ha señalado el señor presidente municipal, gracias a la conjugación de esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Por otra parte, el doctor Felipe Serrano Llarena, director general de Atención a Entidades Federativas, reconoció el trabajo que realizan las autoridades municipales al ejecutar las gestiones correspondientes para obtener recursos. Hoy habla bien de su presidente municipal que hoy tengamos una obra tan representativa en Soyaniquilpan como esta y que vengan muchas más presidentes. Así que muchas felicidades por estas gestiones que hace. De igual forma, refirió que el gobierno federal siempre se preocupa por el cuidado y resguardo de la integridad de los mexicanos. Es por eso que ejecutan acciones y programas de desarrollo social que demuestran su compromiso con la población. Posteriormente, el alcalde municipal, acompañado del maestro Alejandro Lambretón Narro e integrantes del Cabildo, llevaron a cabo el arranque de obra de la calle Jesús González Ortega, de la localidad de San José de Guedó, la cual contará con una inversión de dos millones de pesos, y fue obtenida mediante el Programa de Recursos de Egreso de la Federación por parte de los diputados del Partido Acción Nacional, reportó Jessica Gómez.